Yo soy ese viajero que va por el camino de brindas y veredas buscando su destino escucho alegres trinos de la vila madrera rumor de fresca vista de tierra morena y miren las espigas dorados de un trigales con las que se mecen muy verdes los maizales que serpentean las bardas de piedras quemadas gallitas con orgullos y adobe planqueadas la virgen del cerrito que alivia nuestras males con las bendiciones milagras y bondades con que los mexicanos realifican su caso y todos la visita el viajero de su santo México, México, me llevo en el corazón con la línea del mariachi me brota la inspiración México, México, me brota tu corazón muy como son escarochos cantados con emoción se te garantiza, con las bendiciones milagras y veras y no las bendiciones milagras en el corazón Miramide tablada, cinceles de pasión, tallos colorados, un águila nació, serpientes embudadas en recio nupal, escudo mexicano, valor nacional. Militas como espejos, vitirias como ladruras, peinando en el viento, que cajeras es tu más, que pieras molcajentes, culpables privados. El populista es igual, amantes mostrados, de que en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelo, por tantas cosas buenas de querer y deseos, gozando a tus peones que canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la línea del mariachi, me va a dar la inspiración. México, México, te llevo en el corazón. Ven como son escarochos, cantados, cuerpos en mí. México, México, te llevo en el corazón. ¡Sale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!